El Fondo Monetario Internacional proyectó que Nicaragua tendrá un crecimiento económico del 3% durante el 2023, con una inflación superior al 6.1%, y destacó que las políticas macroeconómicas prudentes ayudaron a la economía nicaragüense a recuperarse de una prolongada contracción entre el 2018 y el 2020. Se prevé que el crecimiento del PIB se modere a 3% en el 2023 debido sobre todo a la desaceleración mundial, indicó el organismo en una declaración luego de que el directorio ejecutivo del FMI concluyera la consulta del artículo 4º con Nicaragua correspondiente al 2022. El FMI proyectó que la inflación que se situó en 11.4% en noviembre del 2022, debido principalmente a alzas de los precios de las importaciones, disminuya en el 2023 a un 6.1%, dado un menor crecimiento y la considerable reducción prevista de la inflación mundial. A mediano plazo, el FMI prevé que el PIB de Nicaragua crezca aproximadamente 3.5% anual. Estas perspectivas favorables están sujetas a incertidumbre y a riesgos a la baja, relacionados primordialmente con la evolución externa, desastres naturales o un deterioro del clima de negocios. Nicaragua es un país multiamenazas, es decir que en cualquier momento puede presentarse una erupción volcánica, terremotos, tsunami, tormenta e inundación o deslizamiento de tierra, entre otros fenómenos naturales. El PIB real creció el 10.3% en el 2021 y se proyecta que en el 2022 habrá crecido 4%, gracias a la demanda externa. Las remesas y los altos precios de las exportaciones de materias primas, subrayó la entidad monetaria.